Pedro Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Karina, muchísimas gracias por esta invitación, a todo tu equipo, por supuesto que es motivo de felicidad para mí estar con ustedes en estos momentos, al programa Satélite y a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en las redes sociales, por supuesto que agradecerles por el tiempo que están disponiendo para esta entrevista. Pedro Luis, yo quiero que tú le cuentes, porque es que leer tu biografía es bastante complicado, hay muchos doctorados, muchos posgrados, no te imaginas todo lo difícil que es entender muchas de las cosas, porque no todos somos expertos en química ni en bioquímica, pero yo quiero que tú le cuentes a la gente cómo un chico, gradado de la Universidad del Atlántico, se va a Chile, luego a Estados Unidos, a Ohio, sin hablar inglés y después termina en la Escuela de Medicina de Harvard. Yo quiero que tú nos cuentes un poco porque yo creo que es importante escuchar los testimonios de personas que han logrado metas muy grandes en su vida y cómo ustedes llegaron allí. Cuéntanos un poco tu historia. Karina, mira, no tengo una respuesta exacta para eso porque pues podría decir que siempre es bueno estar en el lugar correcto, el momento correcto y con la gente correcta. Yo creo que el apoyo incondicional que he tenido de muchísimas familias en los momentos más difíciles económicos, eso jugó un papel importante, la motivación de todos los profesores cuando estaba en la Universidad del Atlántico fue súper importante, pero creo que en términos generales estaba muy motivado como químico cuando estudiaba química en la Universidad del Atlántico para entender las bases moleculares de cómo potenciales fármacos podrían interactuar con dianas biológicas y pues entender un poco por qué la gente se curaba. Y al finalizar mi carrera un poco en los últimos semestres estaba muy interesado en cosas relacionadas con neurociencia y estaba interesadísimo en conocer por qué la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que azota a la población de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico, era una causa grave para esa población. Entonces entender un poco las bases moleculares desde el punto de vista de la biología, de la química, era de gran interés y para mí fue una gran motivación independientemente de la situación económica por la cual cruzaba mi familia. Entonces aprendí muchísimo en la Universidad del Atlántico la recursividad y yo creo que es una de las cosas que más puedo destacar de allí y la motivación, siempre por conocer el porqué de las cosas fueron piezas fundamentales para poder llegar a esta grande institución como la Universidad de Harvard. Así es, cuando te invitan a participar en la Universidad de Ohio, del estado de Ohio, ¿tú hablabas inglés? No, no Karina, la verdad yo estaba, yo pasé el examen de inglés de la Universidad del Atlántico con el puntaje mínimo requerido, yo creo que era 3, ya que es 3.2, que pasé como decimos raspando, raspando. Sabía que era necesario poder continuar con mi carrera científica en el idioma, así que apliqué a una beca de la Universidad de Harvard, apliqué a muchas becas a nivel internacional y fui aceptado, apostaron por mí en la Universidad de Talca, Chile, allí me otorgaron una beca interna de la universidad, posteriormente gané una beca de la Comisión Nacional Científica y Tecnológica Cónicid del gobierno de Chile, y eso pues introducía gran parte en el pensum estudiar inglés. Entonces mi inglés era bastante rústico, y pues en ese momento me lo puse como meta personal, y cuando llegué acá a la Universidad Estatal de Ohio a realizar realmente mi primera pasantía en el 2014, porque yo llegué contratado tiempo completo en el año 2016, pues la falta del inglés me pasó muy mal a jugadas, entonces no sabía inglés, era súper difícil incluso ir a la tienda a comprar un ajo, por ejemplo, y recuerdo yo al final del día, en el año 2014, pues un químico aprendiendo de un área de investigación totalmente diferente como la genética y la biofísica, era aprender palabras nuevas en un idioma nuevo, llegaba con mucho dolor de cabeza a casa, y pues los analgésicos eran mis mejores compañeros, pero después de mucho tiempo, y yo creo de mucha paciencia, y lo más importante es perder la vergüenza, pude sacar adelante aprender este idioma. Pero no te diste por vencido. Nunca. Y ahora estás en Boston, donde... Ahí está la clave, por supuesto. O sea, tengo una anécdota de cuando me subí en un bus, y recuerdo que me hablaban, y yo no sabía, el bus me iba llevando para otro lado. Y el chofer como cien mil veces me dijo, mira, en muchas palabras en inglés que no entendí, me señalaba, y yo creía que era que me estaba diciendo, bájate, yo no había apagado el pasaje, y yo decía, pues bueno, de pronto es que me está diciendo que baje, y me suba por la puerta de atrás. Así que me bajé, y antes de que el bus arrancara, me volvía a subir por la puerta de atrás, y todo el mundo en el bus se reía, porque pues decían, ¿qué está haciendo este chico? Y yo le decía, what happened, my friend? Y pues básicamente yo creía que me estaba diciendo, pásate por atrás, por las costumbres que tenemos en Barcelona. Realmente lo que me estaba diciendo el chofer era que él había llamado a un bus, que me bajara, y que en la parte de atrás estaba otro bus esperándome para que me llevara a mí solo, al destino en el cual yo me... Imagínate, imagínate. Hola, Pedro Luis, te habla Mateo. Yadus, explícale a los oyentes también qué tan complicado es el inglés de Boston. Creo que quizás puede ser el inglés más complicado de todo el país. Por el acento. Sí, por el acento. Así es, así es, así es. Hay muchas contracciones, y pues toca acostumbrarse muchísimo, y pues por fortuna cuando yo llegué y aprendí inglés en los Estados Unidos, estaba en el estado de Ohio, y tenía muchas personas a mi alrededor que venían con un inglés británico, y también aprendí pues el inglés del área del estado de Ohio, y pues eso me ayudó muchísimo estar acá. Yo creo que fue indispensable lo que mi jefe me dijo en su momento, él hablaba, él habla español también, y me dijo, de esta puerta, de la entrada del laboratorio, a esta puerta que es la salida, aquí solamente se habla inglés. Por fuera de ello, lo que tú quieras es el español. Por aquí dentro, hablamos en inglés. Para retarte. Sí, claro. No, y además que esa es la regla. Parte de eso es la regla. Sí, fue parte de mi entrenamiento. Fue parte de mi aprendizaje, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poco el ambiente de Harvard, como para que la gente de aquí sepa cuáles son tus retos. Tengo entendido que tus compañeros de doctorado son personas ilustres. Digamos, alguno de pronto hasta ha ganado el premio Nobel, no sé si de ciencia, tú mencionaste en alguna entrevista de La Paz. Yo quiero que tú nos cuentes un poco quiénes son tus compañeros de doctorado. Bueno, yo, de manera a resumen, yo estudié química en la Universidad Atlántico, hice mi doctorado en la Universidad de Talca, Chile, en química, en bioinformática, biofísica, y me fui a mi primer postdoctorado en la Universidad Estatal de Ohio, y actualmente fui reclutado por la Universidad de Harvard para vincularme a dos laboratorios de la Escuela de Medicina de Harvard. Son personas brillantísimas. En nuestro departamento, en general, han habido personas con premios Nobel, pero creo que lo más importante es la preparación que tienen estas personas. Boston es una ciudad fantástica porque hay muchas universidades alrededor. Entre ellas está la Universidad de Harvard y está el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, por sus siglas en inglés. Claro, eso es en la ciudad de Cambridge. Lo que pasa es que se divide, ¿no? Boston y Cambridge están juntos. Exacto. Los separa básicamente el río Carlos. Así es, exactamente, Karina. Gracias por la aclaración. Entonces, en estas dos ciudades, entre Boston y Cambridge, hay muchas universidades, en cada esquina tú encuentras un experto en lo que tú quieras. Eso sí es cierto. Y eso da una dinámica extremadamente emocionante porque, pues, el nivel científico que hay, el nivel industrial es enorme. Los profesores con los cuales trabajo están buscando esencialmente un tratamiento para curar la ceguera y la sordera. Yo creo que eso podría tener un gran impacto a nivel mundial en poder tratar pacientes con estas patologías, lo cual hace, pues, que la vinculación a estos proyectos sea de personas altamente especializadas. En nuestros laboratorios hay estudiantes de pregrado, hay estudiantes de doctorado. Los directores de ellos, uno es el profesor Arthur Insiculian, es un médico que tiene, pues, su doctorado y abrió su laboratorio en el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts. Y también con la conventoría del profesor David Corey, que es una persona con una de las mayores experiencias en neurobiología en el mundo. Entonces, eso, pues, por supuesto, me llena de orgullo hacer parte de este gran proyecto, un proyecto muy ambicioso a nivel mundial y que esperamos que ojalá nuestros resultados que se están obteniendo pueda ayudar a mucha gente alrededor del mundo. Pedro, precisamente tú mencionas algo importante y es la cantidad de personajes que hay tanto en la ciudad de Boston como en Cambridge. Algo que me hace llamar la atención o me llama la atención es que, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, el contagio aproximado es alrededor de 20.000 personas o un poquito más. comparando con la Florida, que ya llega a los 300.000, ¿qué crees tú que ha hecho el estado de Massachusetts? Bueno, obviamente teniendo a todos estos personajes, a todas estas eminencias, personas sabias, ¿no? Eminencias, si podríamos decirlo así, apoyando y dirigiendo esta situación del COVID. ¿Cuál ha sido la estrategia de Massachusetts? Massachusetts ha tenido una estrategia bastante agresiva en los últimos tiempos. En algún momento cuando subieron los casos, por ejemplo, aquí hubo, hay casos acumulados alrededor de 50.000 personas infectadas, pero hoy, por ejemplo, en el estado estamos, se están reportando entre 200 a 300 casos. Específicamente en estos momentos alrededor de unos 10 fallecimientos nuevos. En la parte izquierda que estamos viendo ahí en la pantalla, la gráfica azul muestra los incrementos en los casos. La línea naranja representa los casos totales acumulados y los verdes los casos actuales. En estos momentos el estado está reportando alrededor de, hasta ayer, de 300 casos. Hasta ahora se han reportado cero casos. Hace 45 minutos recibí una llamada de salud ocupacional de nuestro hospital diciendo que mi segunda prueba salió negativa. Entonces yo he recibido dos pruebas, por ejemplo, en menos de una semana y cada uno de sus resultados ha llegado en menos de 24 horas. Eso es súper importante debido a la calidad de infraestructura que tiene el estado y la guía que tiene, por supuesto, el estado teniendo a estas personas expertas en infecciones, expertas en inmunología. Hay muchos laboratorios que tienen una máquina de PCR. Solo en mis dos laboratorios donde yo trabajo hay alrededor de siete máquinas de PCR comparado con solo, por ejemplo, el departamento del Atlántico. Entonces solo imaginándote esos dos laboratorios, imagínate el resto de las universidades que también tienen apoyo al estado. Hace que la infraestructura haga un mejor seguimiento de estos casos y además también las políticas del estado en términos de las ayudas económicas que se le otorgan a los ciudadanos. Aquí hay personas que quedan sin empleo y les están dando alrededor de 600 dólares por semana como ayuda por desempleo. Claro, el nivel de vida en Massachusetts es bastante alto, el costo de vida es bastante alto, entonces más o menos se necesita un buen ingreso para llevar una vida relativamente cómoda. Entonces, ¿cuál es el total ahora mismo de contagios en Massachusetts? En el estado de Massachusetts hasta hoy, 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 en este mismo instante se reporta cero casos, pero ayer se estuvo reportando alrededor de 303 casos. Sí, ahora el estado está reportando cero fallecimientos, pero hasta ayer hubo alrededor de seis nuevos casos en general en el estado de Massachusetts. Pero, ¿cuál ha sido, digamos, la cantidad más alta que ellos han tenido de contagios desde que esto comenzó? Pero está hablando en un día. No, en total, en total de contagios. El total de contagios lo podemos ver en una de las diapositivas que vimos anteriormente y hay alrededor de 112 mil contagios. Entonces, hubo un día en el cual se tuvo un contagio súper alto de alrededor de 46 mil personas, pero si analizamos específicamente los casos de Boston en el estado, en el condado o la región de Suffolk, que es donde yo estoy. Exacto. También se tiene un estimado bastante alto, pero en estos momentos se reporta cero muertos, por ejemplo. Entonces, si estamos analizando esta diapositiva que dice que se representa para la anterior, para el estado de Massachusetts, el acumulado de casos positivos está alrededor de 112 mil para el día de hoy. Y, pues, si miramos solo la ciudad de Boston, que lo hemos analizado en una de estas flechas, es súper interesante porque, pues, Boston tuvo un crecimiento de alrededor del 2%, que es representativo para todo el país. Entonces, yo creo que lo importante es que si analizamos solamente el área de Boston, en estos momentos en total se han reportado alrededor de mil fallecidos para solo el área de Suffolk, que es lo que vemos en la diapositiva con la flecha azul. Es un total de una letalidad de alrededor del 5% y es importante entender qué diferencia hay entre letalidad y mortalidad. La letalidad representa un cociente del número de personas que han sido testeadas y que han dado positivos versus el número de muertos. Eso es diferente a lo que conocemos como mortalidad, que representa el número de muertos respecto a la cantidad de una población fija. Por ejemplo, 100 mil habitantes, 500 mil habitantes o un millón de habitantes. Entonces, las interpretaciones son bastante difíciles porque si tú no testeas mucho a la población, entonces va a ser difícil saber exactamente quiénes están muriendo por COVID-19. Fíjate, yo tuve allí, por toda la información que recibí, yo había dicho 20 mil contagiados en el estado de Massachusetts. No es cierto, es más de 112, dijiste, contagiados en general, 112 mil personas contagiadas en general. Pero que ya cada día básicamente se reportan menos y menos y menos y menos contagiados. Así es, así es, exactamente. En estos momentos se están abriendo los gimnasios, por ejemplo, y se están abriendo los museos. Eso representa pues de que el estado está teniendo una reactivación económica bastante significante. Sí, claro. Y algo respecto a lo que tú mencionabas, yo pues tuve la oportunidad de ir, de tomar el tren, y el 100% de las personas que estaban utilizando el tren usaban su tapabocas. Claro. No solamente adentro del tren, sino en todas las estaciones. Y eso pues representa obviamente una idea generalizada de cómo se está contrarrestando COVID-19. O sea, está menos dividida la población como en el resto del país. Sí, y también, doctor Pedro, o sea, de lo que más, la parte más importante que saco de todo lo que nos has contado hoy es que básicamente para poder abrir la economía de nuevo hay que ser agresivo con las pruebas. Si vas a abrir todo, y lo tienes que hacer primeramente de una manera gradual, tienes que asegurarse que no solo tienes la infraestructura para hacer pruebas masivas, pero que también que los resultados llegan rápidos, porque sabemos aquí por familiares y amigos que tenemos allá en la Florida que los resultados se demoran a veces más de una semana. Sí, y fíjate, hay algo interesante, por ejemplo, hablando con una doctora el día de hoy, yo le pregunté, ¿a ti te hacen con frecuencia examen de COVID a ver si tú lo tienes? Me dijo, no. ¿Pero dónde? ¿Dónde está la doctora? Está en una clínica de acá, aquí en Barranquilla, no le hacen prueba, cada prueba ya la tiene que pagar, cuesta alrededor de 200 mil pesos, pero las instituciones, las clínicas no están haciendo pruebas constantes a sus médicos, algo preocupante, igual en Estados Unidos, por ejemplo, si una persona va a trabajar a un almacén en un centro comercial, los almacenes no están exigiendo a sus empleados que hagan el examen del COVID, ¿y cómo manejan si una persona es asintomática? Dependiendo del Estado. Dependiendo del Estado. ¿Cómo manejan si una persona es asintomática trabajando en un almacén de un centro comercial y ni siquiera requieren, digamos, el soporte de que esta persona no tiene el COVID? O sea, es algo que realmente me llama la atención. Y hay muchos restaurantes que básicamente la gente por las redes han denunciado a esos restaurantes por no chequear si sus empleados, si sus cocineros están negativos para el COVID. Yo digo, bueno, se reactiva la economía y todo, pero ¿estarán los almacenes haciendo las pruebas? ¿Qué tanto se van a demorar para tener los resultados? ¿Qué tan seguros estamos nosotros que la persona que nos está atendiendo sabe o no sabe que tiene las pruebas? Estoy viendo el doble estándar aquí en Colombia porque, por ejemplo, una prueba de una persona del común dura de 10 a 12 días para que salga y los jugadores tienen 72, 48 horas. Son prioridad. Entonces, un doble estándar que no debería haber. A ver, pero la pregunta que... Sí, adelante, Pedro. Sí, disculpe. Sí, yo creo que de pronto para hacer un poco de resumen respecto a las pruebas, lo primero que hay que destacar es que el Estado, los Estados Unidos tienen una gran infraestructura y difícilmente lo podemos comparar con lo que pasa en Colombia. Pero dentro de Colombia y la realidad que nosotros tenemos es que la infraestructura en términos de ciencia, tecnología e innovación, pues en muchas áreas, especialmente en las áreas periféricas de Colombia es bastante precaria. Nosotros en el Departamento del Atlántico en estos momentos pues hay tres laboratorios robando. Desafortunadamente hay una escasez de reactivos en el Departamento del Atlántico. Sí. Se hace que obviamente las muestras tengan que enviarse a Medellín, que tengan que enviarse a Bogotá y en paralelo el laboratorio departamental hace lo que puede en conjunto con la Universidad del Atlántico, los cuales felicito por todo ese gran trabajo y en ese poco tiempo lograron armar un laboratorio con altos estándares, al igual que la Universidad Simón Bolívar. Entonces eso de que los resultados lleguen tan tardío es una consecuencia de la falta de infraestructura. Y bueno, yo creo que hay un gran esfuerzo por parte del Departamento en seguir estos casos, pero es que realmente sin una infraestructura tan masiva como pues la que se tiene acá, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces el problema es, como mencionaba Karina, con una reapertura económica que hay que hacer y yo creo que lo principal es tener y usar un tapabocas, usar el lavado de manos como una estrategia eficaz y eso pues no garantiza pues al 100% que no vayas a contagiar. Pero sí es importante que eso se use porque en un 90% tienes probabilidad de protegerte estando en un entorno cerrado, principalmente como sucede en los supermercados. Entonces yo creo que hay que reconocer un poco el gran trabajo que están haciendo las secretarías en las áreas rurales, que son las que realmente tienen menos infraestructura. En general todos los médicos internistas que están combatiendo la enfermedad en los hospitales con pocos recursos es realmente un ámbito. Admirable, sí. Pero no hay que desconocer que realmente es una exposición constante de todos estos profesionales que están combatiendo COVID-19 en el Atlántico. Muy bien. Benjamín. Benjamín Gutiérrez te habla. Pedro, una pregunta. He escuchado por diferentes medios, diferentes medicinas que podrían ser utilizados para el COVID, lo cual leyendo un poco dice que todavía no hay nada confirmado, pero se dice que muchos laboratorios tendrían ya la vacuna en fase final. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Si es cierto o es todavía para cuándo podría tener una vacuna por lo menos algún laboratorio? Esa es una pregunta muy importante, entendiendo de cuál es el tiempo que puede tomar obtener una vacuna. Para que en general entendamos, el proceso de una vacuna puede pasar por diferentes fases, llamémoslo de una fase preclínica hasta una fase 1, posteriormente a fase 2, fase 3, una revisión general de la FDA, que es una de las instituciones, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, que regula la aprobación de fármacos para tratamiento, y es una fase 4 final. ¿Qué pasa en esa primera fase? En la fase 1, pues, se hace un estudio entre 20 a 100 participantes, por ejemplo, casos clínicos. Una fase 2, entre 100 a 300 personas que se evalúa. Una fase 3 normalmente se hace entre 1.000 a 3.000 participantes, y posterior a eso se obtiene una revisión y una potencial aprobación por parte de la FDA para después tener un medicamento aprobado que ya se use en más de 1.000 personas. Muchas de las vacunas que se están evaluando están entre fase 1 y fase 2. Algunas se están tendiendo ya a pasar a fase 3, pero ninguna está siendo aprobada en estos momentos para uso en humanos. Eso significa que todo esto se está logrando en tiempo récord, como nunca antes había hecho, y por lo tanto hay que valorar todo el esfuerzo de todos los gobiernos que están invirtiendo en esto y también en la infraestructura de todos los científicos alrededor del mundo. Entonces es importante entender que esto está pasando en un tiempo récord, y pues eso hace que debamos ser pacientes, posiblemente al fin de año tengamos una vacuna, pero de ahí a que se produzca de manera masiva, de ahí a que se produzca para que llegue a Latinoamérica, especialmente a Colombia, puede pasar mucho más tiempo, y eso ya depende de cómo estén las relaciones con la Organización Mundial de la Salud, las relaciones de pronto, si Estados Unidos saca la vacuna primero, falta ver entonces si el gobierno de los Estados Unidos le da prioridad a Colombia para el uso de la vacuna, o si de pronto se puede hacer una alianza entre algunos de estos países. Dios quiera, Pedro, Dios quiera, no es fácil. Hay muchas facetas, y lo mismo pasa con los fármacos, y hay un tema general que se llama reposicionamiento de fármacos, y eso indica que un fármaco que ya esté aprobado por la FDA, o por el INVIMA, por ejemplo, en Colombia, que ya se esté usando para tratar médicamente a pacientes, para otras enfermedades, ahora se utilice para tratar pacientes con COVID-19, y ahí pues está toda la controversia de si estos fármacos se pueden utilizar o no, y ahí hay muchos... Allá, precisamente allá voy, porque hay varios medicamentos que ya están agotados aquí en Barranquilla, por ejemplo, hay estos antibacteriales como el REN-decivir y el de esa metozona. Aparentemente, pues ya no los consigues aquí porque la gente, y yo quiero que tú expliques rápidamente, porque el tiempo se nos está acabando, pero yo quiero que tú expliques por qué es importante no tomar esta medicina si usted no tiene el COVID. Hay gente que la está tomando supuestamente para prevenir el COVID, y están abusando de este tipo de medicinas. Háblanos un poco al respecto de cómo deberíamos manejar esta situación y por qué la gente no debe tomarlo antes. ¿Cuáles son esos efectos que podrían causarnos? Eso es una excelente, excelente pregunta, Karina. El tratamiento contra COVID-19 y lo que estoy diciendo acá, lo digo de manera personal con todo el respeto, perdón, el respeto hacia todo el equipo médico en el país, lo que estoy diciendo es de manera personal, por supuesto, no puede comprometer la posición de la Universidad de Harvard y de ninguna de las afiliaciones que tengo es una opinión personal. Es que por ejemplo en el tratamiento de COVID-19 muchas cosas se han hecho en el paso y se ha venido aprendiendo, es una enfermedad muy complicada y por ejemplo en los Estados Unidos no se suministraban corticoides como delzametasona y ahora está aprobada la delzametasona y está demostrado que salva alrededor del 30% de los pacientes con problemas de inflamación y ya está autorizada para tratamiento de COVID-19 pero hay otros fármacos que por ejemplo la ivermectina que en este momento está agotada en el departamento del Atlántico. Así es. Bastante controversial entiendo las posiciones que suceden porque pues nosotros en Colombia al parecer no estoy 100% seguro no se está tratando a los pacientes con rendesivir que es un fármaco que ya está aprobado en los Estados Unidos se compararon dosis para toda la población entonces las garantías para tratar la enfermedad en estos momentos en el país están dadas y por eso la reducción de casos en muchos de los estados pero otros estados están subiendo por el número de casos como en Florida especialmente en Miami por la apertura económica entonces el caso de la ivermectina es bastante especial porque un laboratorio determinó que reducía la carga viral alrededor de 5 mil veces cuando se trataban células a nivel de laboratorio que se infectaban con el virus y posteriormente se le aplicaba la ivermectina y eso se comparaba con otro cultivo celular al cual pues no se al cual no se infectaba con el virus entonces se demostró que a nivel in vitro como se llama o a escala de laboratorio reduce alrededor de 5 mil veces la carga viral ahora ¿qué pasa? se puede utilizar este antiparasitario como para los pacientes pues en estos momentos hay muchos ensayos clínicos alrededor del mundo que están tratando de obtener información con pacientes por ejemplo en Chile se están haciendo algunos estudios que han demostrado que se ha reducido la carga viral en pacientes pero eso nuevamente se hace en poblaciones pequeñas como yo mencioné al inicio las fases fase 1 y fase 2 yo podría que decir que eso está en un proceso de fase 1 entonces la evidencia que hay que la ivermectina se utiliza alrededor de Latinoamérica y todos estos estudios que son más de 7 estudios que se están haciendo con pacientes en hospitales podría sugerir en poco tiempo que la ivermectina pudiese tener un efecto positivo pero el problema sería porque si está beneficiando a la gente que ya está contagiada pero qué pasa con la gente que empieza a tomarlo antes de que le dé la enfermedad el punto es que esto como tú lo dices es de no automedicarse porque o sea no tiene sentido que si tú no tienes un síntoma tengas que consumir ivermectina porque tú crees que puede prevenir la enfermedad y no funciona de esa manera en ese caso te estarías desparasitando solamente en ese sentido lo que hay que hacer es ser consciente de que si tú estás presentando algún síntoma relacionado con COVID-19 ya sea que tiene una especie de conjuntivitis tiene fiebre dolor de cabeza posiblemente está presentando diarrea problemas respiratorios malestar general derrame de petróleo allí en uno de esos momentos consulte a su médico y determine si puede consumir ivermectina o no ahora de manera personal yo creo que hay muchos estudios en estos momentos hay uno de la universidad de Bagdad que ha tenido tres revisiones de los estudios que se encuentran justamente el día de hoy el día de ayer perdón el 14 de julio se sometió la tercera revisión en el cual se está tratando de encontrar los beneficios de ivermectina para contrarrestar COVID-19 entonces los estudios se están haciendo hay que tener un poco más de tiempo y ser un poco paciente para poder determinar si se puede utilizar de manera eficaz y segura en pacientes con COVID-19 ahora cuál es la contra lo difícil acá es que las escalas a escalas de laboratorio o a las concentraciones que se evaluó la ivermectina son mucho más altas que las concentraciones que están aprobadas como para su uso antiparasitario eso indicaría que tú tendrías que subir las concentraciones de ivermectina para que llegue esa concentración a sangre y pues tenga el mismo efecto en el laboratorio pero difícilmente se pueden hacer esas comparaciones tan directas entre los ensayos celulares y los ensayos en pacientes y lo importante acá es que si los médicos lo están suministrando posiblemente tengan que suministrar ivermectina con otra dosis de otro tipo de fármacos para que los dos en paralelo tengan un efecto positivo pero la automedicación no funciona de esa manera si que es importante es importante precisamente aclarar eso porque la gente hay muchos videos sonando por dos lados usted se tiene que automedicar usted tiene que tomar esto y eso confunde la población yo sé que tenemos que ir a comerciales pero rápidamente le quería leer aquí un mensaje a Pedro Luis de José Vicente Cogoyo dice saludos al amigo Pedro de la Torre desde Sabana Larga admiramos y apreciamos su gran crecimiento intelectual y personal un saludo también también nuestro corresponsal juniorista Joan Nieto nos manda aquí un saludo al doctor Pedro Luis que dice hola que el doc consiga la cura para la hipoacusia que padezco entonces bueno ahí tienes a alguien que va a estar pendiente de tu carrera oye Pedro bueno yo creo que podríamos hablar horas y horas de este tema y no terminar nunca pero supe que estuviste aquí en Barranquilla que duraste prácticamente cinco meses atrapados no pudiste regresar y te fuiste en un vuelo humanitario y nosotros siempre nos preguntamos qué tan humanitario es ese vuelo porque cuesta un billete cuesta un billete sí yo fui de vacaciones me disfruté los carnavales y estuve dirigiendo un simposio internacional en la Universidad de Magdalena por cierto envío un gran saludo a todo el equipo de la Universidad de Magdalena en ese momento la Universidad de Atlántico estaba en un paro entonces decidimos hacer un simposio internacional con investigadores de la Universidad de Harvard en la Costa Caribe por primera vez en la historia para buscar colaboración científica entonces cuando ya pretendía regresar que era mi fecha ya de retorno comenzamos los problemas de la pandemia se cerraron los aeropuertos y pues me quedé atrapado allá y en términos generales fue un momento muy lindo también compartir con la familia ayudar a la gente los pueblos asesorándolos un poco al respecto pero el vuelo humanitario se habilita a través de la embajada de los Estados Unidos sí, claro y pues tan humanitario no es en algunos porque pues no sé puedo decirles que fue fue un ticket alrededor de 500 dólares casi 2 millones de pesos solamente el trayecto de Cartagena a Miami que diríamos pues bueno no está costoso para este momento pero más o menos para ese precio tú puedes obtener un vuelo de ida y vuelta desde Boston que está justo al norte de los Estados Unidos hasta Barranquilla entonces solamente un trayecto Cartagena Miami tuvo el costo de un vuelo de ida y vuelta desde Boston hasta Barranquilla así es bueno Pedro de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a estar pendiente de ti y por favor mantente en comunicación si algo resulta por esos lados déjanoslo saber para que sea satélite el primero en anunciarlo un abrazo fuerte qué envidia que estás allá en Boston una ciudad que para nosotros es supremamente importante es parte de la historia de mi familia cuando puedes ir a un partido en Fenway por favor mándanos una foto con eso yo creo que muy rápidamente quiero dar gracias a todo el equipo del programa satélite a todos los oyentes las personas que están en las redes sociales no se automediquen consulten a un médico es súper importante que entiendan que la medicina tiene una puede ser muy personalizada y pueden haber efectos colaterales bastante dañinos si no se trata de manera eficiente un paciente eviten la automedicación se vienen momentos difíciles para el departamento especialmente con el crecimiento de los contagios en los próximos 30 a 40 días así que es momento de usar el tapabocas de manera agresiva y cuidemos a todos nuestros familiares en casa así es un abrazo fuerte para ti Pedro y bueno seguimos en contacto muchos abrazos gracias un abrazo un abrazo